Seguimos con noticias en el Valle del Cauca, porque con bloqueos en las vías, residentes, empleados y comerciantes del barrio El Peñón en Cali salieron a protestar en contra del cobro que anunció la Secretaría de Movilidad para quienes parqueen sus vehículos en la calle. Alejandra Espina, ¿qué dicen los afectados? Ana Milena, ya no están de acuerdo con el cobro de parqueo porque se ven afectados seriamente. Por un lado, los residentes dicen que ni ellos ni quienes los visitan van a tener donde parquear. También los empleados que dejan su carro y moto todo el día que afuera en la calle dicen que el costo sería muy alto. Y también los empresarios dicen que perderían ventas y es por eso que ellos hicieron hoy un bloqueo en las vías de aquí del barrio El Peñón y aún permanecen aquí en el parque El Peñón porque ellos piden que la alcaldía cambie esta decisión para que no haya esa afectación. Y es principalmente porque se decidió que este cobro se haría solo en el barrio El Peñón, no en otras zonas de la ciudad. Es porque aquí se va a realizar el plan piloto durante cinco meses. Durante casi dos horas se registró congestión vehicular en el oeste de Cali por los bloqueos que realizaron quienes viven y trabajan en el barrio El Peñón. Rechazan el cobro del parqueo en dicha zona. En la parte de residentes, nuestra familia no puede venir a parquear acá porque les van a cobrar. No es justo, si lo hacen que lo hagan con toda la ciudad, pero no solamente en El Peñón. Nuestros clientes van a migrar a otras zonas. Va a ser la única sola en Cali donde van a cobrar. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad asegura que ya es una decisión tomada bajo acuerdo municipal. Esto es un acuerdo, el 452 de 2018, el cual ya nos da un norte y es una obligación para nosotros cumplirlo como uno de los instrumentos de financiación del sistema masivo de Cali. El valor es de 1.300 pesos los carros y 450 pesos las motos por cada media hora. Trabajadores de restaurantes, los más afectados. Son más de 180 mil pesos que tendría que pagar de parqueadero por mi moto porque trabajo en un restaurante durante ocho horas. Los vigilantes de las cuadras dicen que se van a quedar sin empleo. No están haciendo un lado para atraer gente de otra parte. Tengo una familia grande y ellos dependen del parqueo. El cobro por parquear en las calles del Peñón se realizará de lunes a jueves de 10 de la mañana a 9 de la noche. Viernes y sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche, mientras que los domingos no aplicará la medida. La Secretaría dice que habrá 15 días de jornada pedagógica para explicar cómo se realizará este proyecto. Sin embargo, los habitantes de este barrio y comerciantes dicen que van a seguir con los plantones hasta que haya un cambio o que el alcalde venga y acuerde una solución con ellos. En la información a esta hora desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.